Cayendo la tarde, cayendo la tarde, cayendo la tarde Aquí nos encontramos en el día 7 de enero, si no es 7 es 6, si no es 6 es 7 Al día que de ahí nos pasamos Miren, me encuentro atrapada, venía caminando Venía caminando ahí en el caminito Con mis zapatos bien calientitos Miren Tenía una mancha Pero que puedo hacer a mí, déjeme Miren Besito para lo calientito Como voy a venir de regreso No lo sé Lo que sí sé es de que Miren con esta Que rico calientito es el zapato Saludito, 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 saludito a toda mi familia Y a todos mis suscriptores Y aquí mostrándoles Yo no quiero poner mis pies allí Póngalos, dice ¿Qué ando haciendo pues doña Sonia? Ay, Dios mío bendito Ay, Dios mío bendito Ya vení una gente No saben qué, que no tenemos papel de baño Menos mal que siquiera hay algún centavo por ahí del otro día que me regalaron Gracias a la, ojalá que haya encontrado el canal Sentió que, a ver qué pasó, dice La única persona que encontró que se soltó todo Todo para Dios, dice Porque aunque sea una persona La que lo necesitaba Mi amiga La palabra de mi amado Jesús así lo dice El que le dé un pan, dice Un plato de comida o cobija A uno de mis pequeñitos Es como que a mí me lo dé Dice mi amado Jesús de Nazaret Y dice mi amado Jesús de Nazaret Que por eso, dice Que por eso Y lo amo más Precioso, mi amado Pues aquí andamos Como sea, pasamos aquí Venimos desde allá arriba Ah, caminando Miren ahí, ya limpiaron La ciudad limpia Pero ven que poquito a poco Falta aquí también Ahí para que pasen los carros Y podamos ir a comprar nuestras cosas Los que tienen carro Yo mi carro está Sin encender, amigas y amigos Así que Si alguien quiere hacer una obra de caridad Nomás contáctense aquí Opinando Vamos a seguir caminando Nomás opinando aquí Al canal de Innovaciones Arruetv Y la ayuda que sea es buena Tres dólares Tres dólares Cinco dólares Y más que todo La mano de obra Amigas y amigos Que me ayude a encender el carro Ya yo le digo a donde está Papá Dios Hablando en grande Yo le digo a papá Dios De que ¿Por qué me tocó a mí? Porque ha sido bendecida Mija Dice papá Dios Y yo le digo Pero tan sagrado Tan Dios Dice ella Sí Y yo le digo a mí A mí Uy Uy Ya me voy a caer A los de mi canal De que También se desliza uno Sí Cuidado Si me caigo Ya sabes Mira aquí no hay por donde caminar Y ahí está listo Está mojado Vamos a cortar la cámara un poquito ¿Ok? Que está mojado ahí Estamos caminando No hay por donde pasar Tenemos que caminar por la nieve Menos mal Que los zapatitos ayudan Ajá Para no tener los zapatitos Amigas y amigos Solo Dios con nosotros Pues tenemos que Comprar nuestras cositas Ajá No hay papel Sí Galán Pues el que tiene Se ha preparado Ajá Yo con mi carro malo Ese tiempo Pues ahí Poquito a poquito Hola La gracia de mi Dios Dice Sí Papá Dios Proera Para grabarles El video también Vamos a comprar Que sea Algunas cositas Miren aquí tengo que caminar Aquí entre medio de esto Salve Miren aquí el video Lo bonito es irse por la calle, pero está muy traficante, muy traficada. ¡Lavarlo a pacto! ¡Au! ¡Está liso! Ya está abriendo camino. ¡Oh no! Pero aquí está horrible. Esa es la vara. Hay que pasarnos para allá. Tenemos que pasarnos para aquel lado, amigas, de la calle. Sí. Miren, no puedo caminar. Yo pensaba que ahí se podía, pero es el canal del S. No, porque pasada no hay como este, no hay allá adelante. Se tapa. Vamos a quitar la cámara otra vez. Todas las ramas han caído, ¿eh? Las del pino. Pues el viento, allá está. El viento que la quebró. Ajá. Vamos a pasar ahorita por... Menos mal que estamos viendo ahorita el dilema. Sí. Que para allá está lejos. Me vine para acá, amigas y amigas. Ahora que no voy a seguir acá, porque allí no se pudo caminar. Todo el área de Pedatón, la acera esa, no está limpia. Desde allá está. Y es el área de donde hay apartamento. Pasa. Desde allá está. Ahí no se puede pasar. Aquí, aquí se ha escurrido un poco. Sí. Pero es en medio del andén. En medio de las dos calles. En medio de las dos calles. Ahí se ve más o menos parado, porque se ha escurrido un poco. Pero de aquel lado no. No se pudo caminar ni un poquito. Aquí, bendito Dios, que siquiera está destapado. Y si se para uno allí, se mata. Ese es el hielo frisado. Pero, con la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que ya más noche va a estar más peligroso. Ojalá que los carros tengan, tengan paciencia también. Ajá, porque uno no puede caminar allá. Ajá, porque uno no puede caminar. Ajá, porque uno no puede caminar. Ajá, porque uno no puede caminar. Ya llegamos aquí arriba, miren. No sé qué tiene que ver. Cuando ya uno sale más a las... donde hay más casas, el calor de la gente quizás de papá dejo, porque miren, está más limpio, se está derritiendo más, el hielo, y el mismo lugar es, miren, queda acumulado porque está la sombra, bueno, yo aquí ya puedo caminar, hasta allá arriba de la cuesta vengo, grabándoles, después está bien blanquito, miren como se hace la calle, yo mi carro no lo puedo mover, porque está, que no me pudo arrancar, y así con este hielo, como se mueve, y sin dinero, solo una mano amiga, a ver quien me ayuda, solo Dios conmigo, amigas y amigos, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y orar, dice, por los, por nuestros enemigos, porque el que no está conmigo, dice mi hermano Jesús, está en mi contra, nomás rogarle, pedirle a papá Dios, por la salud eterna de la gente, para que puedan seguir trabajando, puedan seguir, obteniendo el pan de cada día, hoy hay que orar por la salud, y la protección, porque yo quedé con una experiencia, que mis hermanos jovencitos, fallecieron, si, el de 32 años, y el de 40, cabal, cabal, así es que, me he quedado con una experiencia, amigas y amigos, pero esos son los ejemplos, dice, cabal, y con la fe en Cristo Jesús, que, está en la gloria del Señor, por fe, gracias, aquí nos encontramos en la minivel, y la del boulevard, ajá, se puede caminar aquí, entre un poco, la minivel, y la del boulevard, ajá, cerca del CVS, y cerca de la comida rápida, ajá, 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 ajá No se sabe a dónde lo suba, sin el canal grande innovaciones.tv o en el canal innovaciones.blogtv, ahí lo buscan. Aquí se ve blanquita la neve, miren, menos mal que se puede caminar por ahí, porque es chansal, es bonito, Estados Unidos es bonito. Por qué no lo voy a recomendar si uno anda acá, es porque nos gusta acá, aunque sea con nieve y andiente. Sí, muy diferente, muy diferente a los lugares de uno, porque si fuera igual o feo, pues no viniera uno. Sí, mi amigo, miren, aquí está limpio, botándole a mi gente, a las de los países de Centro y Sudamérica, creo, en Londo no hay nieve. Ajá, miren, las planchas de nieve que se ha recogido. Estamos, no estoy muy segura si 7 de enero del 2022, del 2022. Esta se puede, uy, está suave. Ay, mis zapatos ahí están. Pues esta nieve es la que se ha recogido de aquí, este parqueo, dicen. Miren, miren, y es muy difícil mantener todo así en toda la ciudad. Ay, no, ay, no. Pero bueno, también que sepa la gente, para que no salga si no es necesidad. Yo porque en realidad sí necesitaba un, un, el papel de baño. Ajá, con sal ahí se ve así, ajá. Pero donde no hay sal, pues no. Sí, miren, qué bonito se ve. Vamos a seguir caminando. Ajá, y allá se ve acumulado. Miren, cómo se ve ahí. Ustedes limpian los parqueos. Ajá, por lo menos para la tienda. Está limpito, ajá, está limpito para nuestros clientes, dice. Sí, sí, la cera, todo limpito, mi respeto. Se paga. Miren, bien pagada la tienda para poder tener limpito el lugar. Sí. Ya vamos a cortar el video de aquí que lleguemos a la tienda, ¿qué? Porque allá vamos a, a ver si tomo otra clase de video tomando las frutas, ajá. Así ya no, ya no, ya no grabo cocinando. Miren cuánta nieve. Hola, 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 hola. Yo no sé qué hacer con mi Dios precioso. Lo siento tan vivo, tan puro, tan sublime, tan intenso, tan inmenso, dice ella. Precioso, mi hija, dice ella. Hoy estamos viendo más nieve. Miren cómo han acumulado aquí. Aquí se ve limpio, miren. Ajá, pero miren cómo se han acumulado ahí la nieve. Esto va a quedar grabado, dice papá Dios. Miren cuánto. Esa cayó bastante. Hay que hacer otro video aparte, dice papá Dios, para el pequeñito acá. Miren, todas las tablas de, de, de hielo. Ha sido removido. De aquí, miren, miren, del piso. ¿Ves? Si no, no se puede caminar. Bendito, gloria a mi señora. El lugar de la tienda. Pagan troca para limpiar. Ajá. 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 Esta cita dura, amigas y amigas. Miren. Uy. Miren. Ajá. Pueda piedrita. Ajá. 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 Qué bonita. No, dice. Ajá. 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 Miren, aquí, qué blanquito. Ajá. Grande, poco de nieve, señor del cielo. Aquí queda limpito. Cómo es que ahí estaba la nieve. La recogen y se viene para acá. Bueno, la ponen acá. El de los carros. Ajá. 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 Hay personas que me miran así mal, pero ¿cómo se ve? Yo estoy grabando, no sé si me miran, ¿cómo se ve? 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 ¿Qué es? ¿Cómo se ve? 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 ¿Qué veníamos a hacer? A comprar papel, vamos a ir a comprar papel primero, antes de todo, para que no quedemos mal. Para que no quedemos mal. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Oh, I got it. Look, look, look. Yes. 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 vamos a ir a a buscar el papel para que ya no olvide queríamos ver más cosas pero vamos a ir a buscar el papel primero porque ya ven ya encontramos dos suscriptores, bueno un suscriptor pero cuenta por dos por lo que se suscribió a los dos canales así es que bendiciones dice ay no que bonita 20 dólares pero está poco de carne pero no quiero ahorita porquito lo sabe rico por veces miren ese que es grande es que no hay que decir no hay que decir no hay que decir No, 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 no. Llevamos el papel, jabón de trastes, unos chorizos para cocinarlos. Llevamos el papel, jabón de trastes. Llevamos el papel, jabón de trastes. Llevamos el papel, jabón de trastes. De este video. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y hasta el próximo video. Bye, bye.